¿Qué es Henry Meran? Fernando Fernández y la fuerza del pueblo, por lo que el solo hecho de ser miembro de la fuerza del pueblo lo descalifica para que sea defensor del pueblo. Bueno, primeramente entiendo, Valerio, que es una, él tiene todo el derecho de aspirar, ahora de que pueda llegar yo creo que es imposible, yo creo que y entiendo que todos los sanjuaneros a una sola voz tenemos que reconocer que Henry Meran, mientras fue diputado, no hizo nada por su provincia. Ahora bien, ¿qué podemos esperar los sanjuaneros y el país entero de una persona que duró tanto tiempo en el Congreso y nunca se vio una ejecutoria que haya hecho por su provincia? Yo creo, Valerio, que hay demás personas que aunque no sean de San Juan, merecen ser defensores del pueblo, pero creo que las aspiraciones de Henry no caben en el Congreso. Bueno, Henry Meran es una persona que todo el mundo lo conoce, independientemente de que haya disparidad en cuanto a las posiciones políticas, pero no es menos cierto que como legislador en algunas áreas tuvo buen manejo, pero no es menos cierto que hay una prohibición constitucional en lo concerniente a que el defensor del pueblo debe ser una persona sin tendencia política, partidaria. En el caso de la especie Henry Meran no es una persona política, o bien sea tiene una función directa con lo que es la fuerza del pueblo, es un diputado por la nación, fue diputado por la nación, el día de consecuencia está sumamente prohibido o bien sea vetado para el funcionario como defensor del pueblo. Sin embargo, Henry Meran lo que ha sido es un funcionario público, independientemente a qué ha servido, también se ha servido él, por lo que entendemos que si tenga otra persona apolítica, o pudiéramos decir sin esa posición tan firme en el aspecto político, que pueden desempeñar más la función, por lo que cualquier otra persona que pueda representar a lo que necesita y fortalecer el Estado de Derecho y representar al pueblo, podrá ser elegido. Gracias por ver el video.